¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde la vez que yo te conocí Te me quedaste dentro de la piel Desde entonces no sé estar sin ti Por favor, exálvame Salta, salta, salta mamita Mueve, mueve, mueve la cabecita 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 Tu sonrisa es blanca, gringuita, como el choco tierno Tu cabello rubio, gringuita, que en el infierno Tu sonrisa es blanca, gringuita, que en el infierno Tu sonrisa es blanca, gringuita, que en el infierno Tu sonrisa es blanca, gringuita, que en el infierno Hoy quiero decirte amo, me empiezo a robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamita, tienes ella tan especial, hoy quiero decirte amo Gracias mamá por darle la vida y por ser la persona que más confío Mi mejor amiga, mi vida, te amo mamá con todo mi corazón Te amo Ser tierno ladrón de ti Bravo Siempre yo había visto flores de colores Pero sinceramente no sabía su significado Esta carita que te escribo solo es... No soyowe Ellaolin Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Te amo Que tal Que tal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!